¡Muchas gracias! Muchas gracias. 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 ¡Gracias! La flagelación La flagelación que llevaba esos extremos trozos de hierro que rasgaban la carne y hasta rompían los huesos y lo habitaban atándolo y en el valor extraordinario de la redención. En tu padecimiento no lo olvidemos y lo echemos en saco rojo. Los pecados, los causantes de tu flagelación. Más dolor. Para el nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Tratamos hoy nuestro Padre cada día. Perdónanos la ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar. Amén. Santísimo Cristo de la pasión y misericordia de nosotros. A continuación, Nati ha querido hacerte esta noche un regalo muy especial. Amén. 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 ¡Que no la lío! ¡Que no la lío! Fuimos sentencia Contra el Divino Mesías 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 rando el Divino Mesías lo desnudaron lo que hicieron como una única cosa del cual el culo de oriente de Jesús fracidado por el dolor humano bajo la aducación de sus ligaduras nos han hecho libres su corona su herida nos han curado que venga a nuestro punto enfrascado en tantas guerras declarados que promueven la cultura de la humanidad más deshumanizado porque se aleja de tierra santificado sea tu nombre el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdónanos de la ofensa como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejen caer de la adentación y líbranos del pan Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!